Llega el momento de parar el tiempo, ahora, ya no importa el ritmo, tómate un segundo para relajarte, Cierra los ojos, abre tus sentidos y respira profundamente, deja que el sonido entre dentro de ti, deja que los impulsos de la música muevan en su vida, deja que yo te hago grande conmigo y no perdame, bienvenido a la music experiencia, ¡10,9,8,7,7,7,8,8,8,8,8,8 ,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,3,8,9,1,2,2,3,1,1 1 1 unquote. Muy buenas tardes familia, muy buenas tardes, comenzamos ya el Super Lunes con Music Spirit y un servidor Peter B Como cada lunes aquí estoy de 7 a 8 de la tarde, una horita con todos vosotros para poner aquí trance actual, un trazo muy viajero, muy bonito Y espero que a todos os guste Así que si, ya sabéis, queréis ver, disfrutar de la tarde con muy buena música Entrar en Camel Radio y ahí desde este mismo momento, 7 de la tarde Hasta pasadas las 10 y media, 11 de la noche Estaremos aquí en Camel Radio dando musicón Empezando por trance actual, con un servidor Music Spirit en Camel Radio Luego continuaremos con el señor DJ Corny en Destination Trance Que también pone un actual muy guapo Y acabaremos la tarde noche con nuestro compañero señor Johan Pélez Con su Stave of Heart, donde pone los temas de yoga, de Freeform, más actuales Lo que viene a ser la máquina, pero no es máquina, es Uka Es un nuevo estilo, es la nueva forma de escuchar música Bueno pues nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer tema de la tarde Primer tema Primer tema del año 2011 Un tema del señor Ardín Sacado por el sello Harmony Bracing Y el tema se llama la Forger On The Pass Camel Radio Tu emisora en Facebook y Youtube Estás escuchando Camel Radio Tu emisora en Facebook y Youtube Te enisora en Facebook y Youtube Tu emisora en Facebook y Youtube Tu emisora en Facebook Y el tema de la tarde Tu emisora en Facebook y Youtube Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con un tema muy viajero, muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar con un tema de Thomas Mengel. Y el tema llamado Palladium. Tema de este año 2016. Hoy la verdad que toca bastante actual. Va a ser toda gran parte del año. Y el tema de este 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 año. Siguiente tema de este año. Mohamed Ravak tema llamado crush sacado por el sello Futureshound Ejit también este año 2016 todo un tema este la verdad que a mí me gusta mucho no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente tema, un tema marcado y remixeado por el señor Ferry Tyler Sacado por Armada Music este año 2016, por supuesto Y el tema se llama 4GIF ¡Gracias! Tema al cual le voy a hacer una pequeña mezcla a ver cómo sale Y se la voy a dedicar a todo el mundo que está escuchando desde el otro lado Este programa Music Spirit, así que vamos a hartamos vosotros ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes señor Iñaki! ¡Bienvenido a Music Spirit! Para mí sí que es un placer tenerte aquí esta tarde conmigo Muchas gracias por estar al otro lado Gracias por ver el video 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 Bueno, hemos tenido por ahí un pequeño putrum putrum Pero bueno, nada serio, nada serio, hombre Vamos a continuar con un tema llamado No Gravity Tema de señor Alex Skywalker Saca desde el sello Silver Record Señor Alex Skywalker, hostia, Skywalker me recuerda a algo, ¿eh? Algo que está muy de moda últimamente, ¿verdad? Estás escuchando Camel Radio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, tu emisora en Facebook y Youtube un tema llamado no gravity que si cierras los ojos y dejas que te entre en tu cuerpo no hagas gravedad déjate llevar, déjate volar muy buenas tardes señores Adrián Fai Adrián Fai Adrián Fai Adrián Fai Adrián Fai Adrián Fai Gracias por ver el video. 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 Y ahí yo pues lo leo y busco el tema y la semana siguiente lo pongo. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camel Radio, tu emisora en Facebook y YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y os dejo ahora con mi compañero, el señor Digicodney, con su programa Destination Trance, que también pone un trance muy bonito, muy chulo y muy melancólico. Así que hasta la semana que viene, aquí en Music Spirit, más y mejor. Hasta luego. Chau. 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 Chau.